Nadie tiene la culpa de lo que te pasa a ti Te mandaron pa'l hospital, saliste como un corozo Pero al cabo de una semana otra vez montaste el potro Ese caballo no es tena, solo deja pena y pesare Apea y veras como gozaras y bailaras Guaco con los millares Ponte a bailar Guaco con los millares Si un caballo te patea, caballero te digo un chichón te sale Ponte a bailar Guaco con los millares Bájate de ese caballo y vente a bailar con el swing sextet Ponte a bailar Guaco con los millares Guaco con los millares Porque no sale Y ponte a gozarlo con mi jarabe Ponte a bailar Guaco con los millares Ponte a bailar con los millares Ponte a bailar con los millares Guaco con los millares Guaco con los millares Ponte a bailar con los millares Buaco con los millares Con él Y en el bongó Marchando Héctor Ortiz Coco Ay, ponte pa' lo tuyo Que así te quiero ver gozar El guaguanco que te traigo Es pa' que puedas bailar Ni el caballo pelotero A ti te podría parar Conmigo vente a la pista Y aprovecha mi compás Gracias por ver el video